¿Eres de esas empresas o de esas personas que estás entregando 30, 60, 90 días de crédito a tus clientes, pero quisieras mejorar ese flujo de caja y recibir el dinero antes? Ahora vamos a ver un instrumento financiero que te va a ayudar a mejorar tu flujo de caja, así que acompáñame. ¡Madres de emprendedoras! Episodio 101 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y cómo organizarse para salir victoriosas entre ser madres y mujeres emprendedoras a través de noticias, conocimientos y experiencias, claro está desde el punto de vista de mujer, así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy va dedicado el podcast a todas aquellas madres que han jugado carnaval con sus hijos, que han aprovechado de pronto y que no es época de carnaval y que se han mojado en la lluvia y han aprovechado esos momentos maravillosos de compartir con sus hijos esas picardías de disfrutar la vida, disfrutar del agua que te purifica, así que a todas aquellas bienvenidas va dedicado este podcast. Y claro, estamos hoy Quito, lunes 11 de febrero del 2019, en nuestro segmento de emprendimiento, específicamente en la sección de administración y finanzas, el tema que vamos a hablar es sobre un instrumento financiero que te va a permitir, como ya habíamos hablado en la intro, a mejorar ese flujo de caja muy interesante. Me estoy refiriendo a, ya lo vamos a ver, así que el evento de hoy, perdón, el podcast de hoy merece que lo escuches hasta el final, va a estar súper, súper interesante. Y bueno, claro, no sin antes invitarles a que visiten katiaman.com, este Membership Day que estamos creando con muchas ganas, con mucho esfuerzo para ti, Madre Emprendedora, con cursos online sobre emprendimiento, marketing, ventas y todo lo que necesitamos para equilibrarnos entre ser unas madres felices y unas emprendedoras exitosas. Así que bueno, ahora vamos sí ya a entrar en acción. Vamos a ver cuál es esta famosa herramienta que nos va a permitir mejorar el flujo de caja. Me estoy refiriendo al factoring. ¿Alguien había escuchado esta palabra que es factoring? Pues hoy lo vamos a ver. Bueno, primero saber que esta herramienta te va a ayudar a mejorar esa liquidez en tu flujo de caja, sobre todo si vamos a ver lo siguiente. Esta línea de financiación te va a permitir recibir efectivo de manera inmediata, de pronto para cumplir tus obligaciones. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en el ciclo de análisis financiero cómo es importante cubrir tus obligaciones a corto y a largo plazo? Pues esta herramienta te va a permitir hacer esta, recuperar tu dinero de manera anticipada a créditos de pronto que tú tengas dados a tus clientes. Y vamos a hacer para aterrizar todos estos conceptos un ejemplo muy práctico. Vamos a evaluar, por ejemplo, una empresa. Le vamos a poner como nombre Camisetas S.A. Esta empresa es proveedora de pronto de una gran cadena de ropa que tiene mucho prestigio, por ejemplo. Y esta productora entrega obviamente sus camisetas a esta gran cadena comercializadora y entrega su producto con facturas, emitiendo facturas a esta gran cadena con créditos de 30, 60 e incluso te piden hasta 90 días, lo cual es una locura, pero se da. Estas cosas se dan. En todo caso, para poder efectuar la venta, emite, obviamente manda su mercadería y emite su factura, pero a 90 días plazo. Y tomar en cuenta que, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa pequeña de confección, necesita un flujo de liquidez más rápido para poder seguir trabajando, comprar materia prima, pagar a sus empleados, en fin, como habíamos dicho, mantener y pagar sobre todo sus compromisos a corto plazo. ¿Qué es lo que hace esta empresa? En este caso, camisetas de SEA, va a entregar una copia de su factura a una entidad financiera que la recibe, recibe esa copia y paga el valor de la misma, pero con un recargo adicional. Estamos hablando más o menos por esa, por esta gestión de cobro que ya lo vamos a ver cómo se maneja, entre un 3 y un 5 por ciento de cobro por cada transacción. Ojo, esto es por cada transacción. Y en todo caso, la empresa, en este caso camisetas SEA, se ve beneficiada de recibir antes este dinero porque ya la entidad financiera le da, obviamente, ya no le da la cantidad de la factura, le da menos del 3 y el 5 o el 5 por ciento dependerá de la entidad financiera, dependerá del cliente, en fin, dependerá incluso de la ciudad o del país donde tú me estés escuchando, pero ya te permite, este es un instrumento que permite, en vez de esperar esos 90 días a que tú recién tengas ese, puedas cobrar ese dinero a tu cliente, tú de alguna manera ya lo cobras antes, cobras a la entidad financiera. Y en cambio, la entidad financiera lo que hace es cobrar ese dinero, hacer esa gestión de cobro a los 90 días a tu cliente. En todo caso, tú ya te beneficias de tener esos valores antes y poder manejar tu flujo de caja, como habíamos dicho, poder ya resolver todas tus deudas, todo lo que tú necesites hacer ya en ese tiempo, lo cual es muy importante, te ayuda, pero ojo, esto se puede dar siempre y cuando haya una relación de confianza de que ese cliente tuyo, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de una gran cadena textil, de pronto ya tiene, este, ya tiene la confianza, es una empresa solvente, entonces el banco con toda esa garantía, si permite o si te facilita esa, ese factorina que te puede pagar tus facturas porque sabe que tú lo puedes, que la entidad va a poder cobrar a tu cliente, ¿sí? Entonces, obviamente esto se da en un marco de una relación de confianza entre empresas realmente solventes. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Como ya lo habíamos hablado, pues obviamente que obtienes muchísimo más rápido el producto de tus ventas, ese crédito te permite a ti dar crédito, como habíamos hablado, entre 30, 60, 90 días, incluso hay empresas que les exigen a estos pequeños productores, por ejemplo, estamos hablando de empresa textil, esto se aplicará en muchos escenarios, hasta de 120 días donde te piden que des ese crédito y que de pronto tú tienes que darlo para mantenerte competitivo porque sabes que tu competencia da esas facilidades. Entonces, para poder dar ese crédito a los clientes, pero que tu flujo de caja no se vea afectado a recién esperar los 120 días a tu cliente para poder recibir ese dinero. Y ojo, que hay veces que es, o sea, 30, 60, 90, 120 días que habíamos hablado, en realidad son más, porque cuando tú vas hay veces que estas empresas tienen las políticas de, no, te cayó por ejemplo el pago el lunes, pero no, tienen que esperar que todos los pagos acumulados sean hasta, todos los pagos de esa semana se van a pagar recién los jueves de la otra semana y así se inventan cosas o políticas que hace que incluso sea más del tiempo que tú tienes que esperar para cobrar tus facturas, lo cual eso afecta, en realidad afecta el flujo de caja porque tus obligaciones, el pago a tus proveedores de tus insumos, al pago de tu gente, las personas que están en nómina no esperan. Entonces, este es un mecanismo que sí te va a permitir mejorar esa liquidez, obviamente está mejorando el flujo de caja. ¿Qué desventajas tenemos? Como todo tenemos ventajas y desventajas. Las desventajas es que obviamente vas a tener menos rentabilidad, vas a tener menos rentabilidad porque obviamente tienes que pagar un costo financiero por este tema que estamos hablando que se toma el banco por darte a ti anticipadamente el dinero, pero que bueno, tú validarás y efectivamente va a ayudarte si estás ejecutando ventas fuertes y no quieres perder ese cliente y que te va a ayudar, ese costo financiero no aplica, no implica mucha, baja obviamente tu rentabilidad, pero no te perjudica y te mantiene a flote, pues es válido que lo apliques. Ahora, para mí la situación ideal es obviamente que te busques un mecanismo donde no necesites dar crédito a tus clientes y que puedas trabajar de contado. Claro, este es un escenario ideal, el cual no necesariamente se puede dar. En todo caso, aquí está planteado este instrumento financiero que es el factoring, que te invito a que lo investigues, que lo busques en el banco, pregunta por el banco, en el banco tuyo de confianza y averigua si tú puedes aplicar a este factoring que es lo que tú necesitas hacer para aplicar. Obviamente te piden ciertos datos, te van a indagar toda tu información financiera y al final se firmará algún contrato donde se está estipulado todo el porcentaje de las comisiones que te van a cobrar, desde dónde hasta dónde, qué clientes, en fin, todo esto. Pero queda planteada ahí ese instrumento financiero realmente muy valedero que te va a ayudar a mejorar, como habíamos dicho, la liquidez y te va a permitir dar ese crédito a tus clientes si es que tú quieres darlos porque te permite mantenerte competitivo ante el mercado, en el mercado. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Como les digo, si esta herramienta factoring les va a ayudar, pues les invito a que investiguen en su localidad si es que pueden aplicar a esta herramienta y pues les ayudará muchísimo. Si es que les ayudó, pues ayúdenme enviándome sus comentarios, su feedback sobre lo que les pareció este tema. Si es que aplicaron al factoring, pues sería genial que me comenten. Y claro, darles las gracias por estar siempre ahí. Al otro lado, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, por sus valoraciones de cinco estrellas. Me ayudan mucho, un montón. Gracias por compartir este podcast. También a otras madres, a otras personas que puedan aprender con estos conocimientos. Y también gracias por seguirme en YouTube y por también ingresar al Meetup de Madres que Aprenden a Emprender en Quito, que ya se viene el evento en febrero. Bueno, también les recuerdo que pueden visitar katiaman.com, donde pueden ver los cursos online que estamos preparando y que se van a lanzar este 11 de marzo. Así que, bueno, les mando un fuerte, un fuerte abrazo. Bendiciones. Vamos a empezar esta semana con toda la energía. Así que, nos vemos. Chao.